Muchos años, ahora no tengo una madre ejemplar, una persona que siempre ha confiado en Dios y yo me regocibo a estar en este lugar, celebrando por 81 años más de 10. Yo sé que el Señor le va a dar muchos años más, porque ella se conserva bien fuerte. Ojalá que todos nosotros vivimos a esa edad con la fortaleza que ya tiene. Así que nosotros, yo siempre sigo orando por ella y ella lo sabe, siempre se lo digo. Ya, que te vamos a orar para darle gracias a Dios por los 82 años de mi hermana. Y que Dios le dé un año más de vida a la mamá de Lucas y ha quedado sus hijos y ha sido un ejemplo para sus hijos. Y eso vale mucho. Y eso Dios lo vea. Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, por todo lo que está presente en este lugar, Señor. Padre, tú vas a traer a este lugar, a celebrar, Señor, los 82 años de mi hermana, Padre. La mamá de mi hermano Lucas, Padre. Padre, te pido en este día, Señor, que tú bendiga a esa ansiada, Padre. Que tú la guardes y que tú le estés dando fuerza a día a día, Padre. Yo sé que tú le vas a cumplir, Padre, muchos años más de vida, Padre. Tú la vas a mantener sana, tú la vas a mantener fuerte, Padre. Para que ella pueda proseguir hacia adelante y siempre proclame que tú eres el Señor de su vida. Padre, te pido en este día, Padre, que tú le formes bendiciones. Que todas las bendiciones que hay en tu corazón, Padre, tú se las suplas. Toda la necesidad, Señor, espiritual y económica, Padre, en este día, tú se lo regales, Padre. Como un regalo de vida de los 82 años que ya está cumpliendo. Padre, te pido por toda su familia, por todos sus hijos, su intento y su vivimiento, Padre, que tú lo bendiga. Padre, te damos gracias por el cumpleaños de nuestras hermanas y el pueblo que Dios dice. Amén. Yo les bendigo. Yo les bendigo a todos. Gracias por estar celebrando con nosotros aquí el cumpleaños de mi madrecita linda. Mamá, quiero decirle que hace los 82 años usted es la mamá que yo quiero y adoro. Quiero decirle que yo la recuerdo desde cuando usted era una joven, cuando usted andaba allá con nosotros en aquellas milpas. Cuando usted y a aquel árbol de cocota cortaron por ocas, cuando íbamos al puerto Parada, cuando andábamos allá cortando maíz, cortando frijoles. Y todo eso, mamá, todo eso yo lo recuerdo. Yo quiero decirle que yo la quiero, mamá. Yo la quiero y la quedé siempre, mamá. Usted vive en mi corazón. Y así igualmente, así la tona ya no se diga como la ama, que el hermano Ismael, si, nuestro hermanito que ya no está. Y entonces, mamá, quiero decirle que es lo mejor que nosotros tenemos en esta vida, en estos momentos, mamá. Y usted sabe de que todo lo que está aquí la queremos mucho. Y así como he cumplido años hoy este día, que se siga cumpliendo mucho más. Estas son mis palabras. Dios me la bendiga. Dios me la guarde. Y Dios me la bendiga. ¡Ale, Dios me la bendiga! ¡Ale, Dios me la bendiga! ¡Ale, Dios me la bendiga!